En los últimos meses hemos venido observando como en Venezuela se han incrementado las colas en algunos supermercados, en las afueras de algunos puntos de venta y otros centros de abastecimiento. Esto para comprar alimentos u otros productos que forman parte de la cesta básica del venezolano. El empresariado privado denuncia que el gobierno nacional acabó con el aparato productivo del país. Hay colas porque no hay producción nacional y porque las empresas del aparato productivo del gobierno no funcionan. A la par, la oposición política refuerza el discurso de que en Venezuela existe una crisis humanitaria. Hambre en Venezuela. La escasez de leche casi llega al 100%, es decir, no hay leche líquida. Los medios internacionales también han echado sus cartas sobre la mesa. El gobierno de Nicolás Maduro tendrá una prueba de fuego en medio de la difícil situación económica y de seguridad que viven los venezolanos. En contraparte, el gobierno nacional denuncia una campaña conjunta entre los medios de comunicación, la oposición y el empresariado para generar una crisis económica que justifique el fin de la revolución bolivariana. Guerra económica interna, contrabando de extracción. Entre tantas opiniones y teorías, el pueblo tiene la suya. Comida, ay compadre, mira. Ahí ves puestos perros calientes, puestos hamburguesas, areperas, restaurantes. Este país no está bien en ninguno de los momentos está bien. Yo no me estoy muriendo de hambre, yo acabo de comer ahorita. En los próximos minutos vamos a adentrarnos en los orígenes, las causas y las consecuencias de las colas, el desabastecimiento, el acaparamiento y la especulación. Al distorsionar la cadena de comercialización, ellos generaban un efecto psicológico. Soy Rafael Ortega y te pregunto, ¿hay o no hay guerra económica? Y si lo pensamos bien. Cerraban las puertas para que la gente no entrara a las tiendas. Y comenzaran a hacer colas afuera. Tres, abrían camiones con los surtidos de productos que en Venezuela hay productos, todos los productos hay en nuestro país. Lo que se ha hecho es escondérselos al pueblo para irritarlos. Denuncia el gobierno nacional que la denominada guerra económica tiene como objetivo principal devolverle el mando político a los poderes económicos que controlaron habitualmente la nación. Nos preguntamos, ¿cuál sería el método para lograr dicho objetivo? El analista social Eric Rodríguez nos ofrece un amplio panorama del asunto. Quien tiene el control de la estructura económica que creó a partir de lo que es la política precisamente de importadores, de bienes y consumo, una política rentista que lo que hizo fue concentrar y centralizar el capitán indiscutiblemente que creó estos oligopolios y estos oligonsonios que al tener ellos el poder y estar corporativizados en Conce Comercio, Fede Cámara, Anza, ponían la política y vivían además de la renta por ser intermediadores entre la renta por ingreso del petróleo Venezuela. Crearon lo que se llama en la estructura económica abuso de posición de dominio. Se cartelizaban un grupo de empresas, por ejemplo, en el caso que son productoras como Cajil, Polar y otras productoras, por ejemplo, de la harina de maíz, distorsionaban la cadena de comercialización presionando para al gobierno le colocara, le liberara los precios que ellos querían imponer, induciendo a la gente a través de lo que se llaman las colas o las filas indias. Pues muchas veces no se encuentra la harina de pan, no se encuentra que si la azúcar, que si muchas veces en casa el arroz, la leche, muchas veces para los niños. Muchas cosas ahorita no se encuentran y es difícil para encontrarla. Uno tiene que levantarse a las 5 de la mañana para poder tener lo que uno quiere. Que es un fenómeno que busca de alguna manera crear, digamos, en las personas a través de este estado de neurosis, bien una neurosis fóbica de la gente que necesita un producto o lo compra, pero básicamente las neurosis de angustia porque tiene familia, porque necesita, porque vive eso, o las neurosis histéricas de la gente que incluye, que compra y compra solo por tener y hasta se le vencen los alimentos que lo utiliza para la venta de estas irregulares incluso, pero que bueno, generaba ese tipo de situación. Fatal, fatal. Mira, no se consigue ninguno de los artículos. Y lo que se consigue es porque tú tienes que hacer tremenda cola. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que este país está bien? Y resulta que estos señores al distorsionar la cadena de comercialización y provocar el desabastecimiento por el acaparamiento que generaban, estaban generando una guerra contra el pueblo. Una guerra para provocar un estado que mediante la ruptura de la estructura de los afectos, que son el ánimo y el humor de las personas, llevara a una situación de neurosis que pudiera la gente romper su estado anímico y provocar desórdenes y confrontación. Estamos, ¿cómo se llama? Ya obstinados ya. Bueno, está obstinado usted. Yo no estoy obstinado. Bueno, usted sigue haciendo la cola. No sigue haciendo la cola, pues. No hable por mí. Vete para Cuba. Voy a ir para Cuba, es ir venezolano. No, hombre, pero no. Esta vaina se... Esto se acaba, está revolvido. Para que la calle. Para llegar a niveles de angustias similares a este, es necesario que los productos que busque el ciudadano falten en los diferentes puntos de venta. Una de las formas directas de lograrlo es acaparándolos. Todos los productos que están aquí son de altísima demanda en este momento. Aquí nada más al lado de nosotros tenemos detergente para lavar, hace, Ariel, champú. Los productos de la empresa Procter & Gamble con a quienes nos hemos dirigido y les hemos pedido redirigir a ellos, reorganizar la distribución. La cantidad de alimentos que hay aquí depositados, más de 2.500 toneladas de alimentos y de productos, ¿no? Productos también del hogar. Pero bueno, nosotros en la revista que hemos pasado, en la inspección que hemos hecho, hemos entrado, en lo personal, he visto productos aquí que teníamos tiempo que no veíamos en otro sitio. Nos sorprende también cuántos productos en la empresa, y esto hay que decirlo con nombre y apellido de la empresa, la empresa es polar ahí aquí. Es muy fácil encontrar aquí cualquier cantidad, más de 1.000 toneladas de harina de maíz. Para algunos puede sonar descabellada la idea de que los empresarios acaparen productos con el objetivo de derrocar a un gobierno. Pero ciertos hechos registrados en la historia demuestran lo contrario. Gracias a una denuncia de un vecino, acá en la unidad oficial número 8, la séptima comuna, aquí en Copiapó 319, se descubrió que se encontraron acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada. En Chile, entre el año 1970 y 1973, el presidente Salvador Allende fue víctima de las más poderosas presiones de la oligarquía nacional, apoyada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos. También es necesario provocar la violencia y el caos social. Este es el objetivo principal de esta organización. Patria y libertad constituye una ínfima porción del movimiento de masas de la derecha, pero su ideología fascista gravita sobre algunos partidos opositores y las fuerzas armadas. Entre sus dirigentes e ideólogos hay antiguos empleados del servicio informativo de los Estados Unidos en Chile. Sus mecenas son las grandes organizaciones patronales, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento Fabril. Sobre cómo iba a aplastar a Allende, no paraba de golpear su puño contra la mano y que lo destruiría, que lo hundiría económicamente, que iba a exprimirlo económicamente. Durante sus años de gobierno democrático, Allende fue señalado de haber destruido la economía de su país, misma fórmula utilizada actualmente en Venezuela. Los principales objetivos de la oposición y del bloqueo norteamericano son desarticular la entrega de alimentos, abotar los stocks de reserva y sabotear las siembras para aumentar la escasez de productos de primera necesidad. Comunistas asquerosos tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo lo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. El desenlace de la revolución socialista chilena fue el bombardeo del Palacio de la Moneda, donde se encontraba el primer mandatario. Al acaparar los productos esenciales para el consumo humano, el empresariado privado no solamente estaría generando irritación en los ciudadanos. Al desaparecer los de los anaqueles, tendrían el argumento perfecto para asegurar que el modelo político-económico de la revolución bolivariana es inviable, retomando así el poder sin desestimar el uso de la fuerza para dicho fin. Todas las colas, Vladimir, son inherentes al modelo político. ¿Hasta cuándo van a dorar las colas? Hasta que se siga el gobierno atacando a la empresa privada. ¿Hasta cuándo van a dorar las colas? Hasta que se siga el gobierno atacando a la empresa privada. Estamos en una guerra de cuarta generación, donde la maquinaria, los medios fundamentalmente para ellos son la televisión, son la radio, pero también son los medios informatizados y que este conflicto donde estamos nosotros, que es un conflicto prolongado de modulada intensidad y de acciones variables, tiene como estrategia fundamental el desgaste a través de la desinformación, abrumarte, atosigarte, hastearte. Venezuela va a vivir una escasez desbordada, un proceso de caos. El default parece inevitable, no importa lo que piense Moody's y diga Maduro, y estaría acompañado, dice, de hiperinflación cuando caigan los controles cambiarios. La situación ya pasa con mayor conflictividad social. El desabastecimiento en Venezuela ha provocado que los venezolanos se conviertan en cazadores de bienes escasos, según el diario El Nacional. De manera que a través del rumor te creen duda, y al que tiene duda le provocan indiscutiblemente una ruptura de la confianza, de la fe, y al que pierde la fe, pierde el sentido, la orientación, para que se desmovilicen y terminen desilusionando para romper esa unidad que existe entre el pueblo venezolano y la revolución. Los medios de comunicación, sobre todo los internacionales, cumplen un rol muy claro en el contexto económico, social y político del país. Vender una mala imagen de Venezuela para sembrar la matriz de que el socialismo es inviable. Están peleando por la comida. La creciente criminalidad que afecta al país se suma una profunda escasez de alimentos que genera largas colas en los supermercados y disputas por esos alimentos. Las palabras crisis, hambre, angustia, desabastecimiento, miseria y frases como violación de derechos humanos son imprescindibles en un discurso audiovisual compartido por las mayores transnacionales televisivas. Cuando entremos baja la cámara. En la puerta del supermercado hay dos policías con ametralladoras que dejan pasar de 10 en 10. Y si te toca, te tocó. Habrá cámaras. Ah, no se puede. Perdón, supermercados, por supuesto, también ya tienen cartillas de racionamiento. Para que la angustia crezca en la población y se aceleren los procesos que distorsionan la cadena de comercialización, es imperativo que existan opinadores que expresen frases como la siguiente. Que va a ser una crisis que sin duda vamos a ver. Nosotros ahorita estamos viendo apenas la punta del iceberg. Va a ser mucho más duro. Lo que tú vas a ver el próximo año es peor que lo que viste. Una frase como esta no puede sino generar ansiedad, clave para que las personas se abastezcan desenfrenadamente de productos que a veces les sobran en la despensa, dando origen al acaparamiento doméstico, fenómeno que contribuye con el incremento del desabastecimiento y de las colas que tanto aquejan a la población. Si ocurrido esto, los grupos económicos que buscan hacer presión pueden señalar a un culpable. El sector público ha tratado de todo lo posible de ser un sector, un gobierno empresario y le está tratando de quitar este punto y quitar espacio a las empresas. La oposición venezolana y el empresariado privado coinciden en sus argumentos al asegurar que el gobierno nacional ha acabado con la producción en el país. Pero, ¿cuán cierta será esta afirmación? Quienes controlan la estructura económica del país, fundamentalmente quienes han hecho la concentración y centralización del capital han sido precisamente los sectores que se han favorecido de lo que ha sido una política del desarrollismo, que era el modelo de sustitución de importaciones. Eso fue ratificado con un plan que se va a hacer y firmado el año 39 de un acuerdo de intercambio que se va a hacer de intercambio recíproco con Estados Unidos, impuesto y presionado por las grandes corporaciones del petróleo que van a imponer el modelo de consumo incluso en Venezuela. Eso termina por imponer el carácter de las industrias alimenticias, porque nosotros aún para el año 39, que se hace ese acuerdo que es ratificado el 40 y el año 52, posteriormente solamente producíamos todavía para ofertarles a ellos, para poder venderles a ellos café, cacao, cuero, añil y caña de azúcar. Mientras que ellos podían vendernos a nosotros casi 170 productos. Eso nos impuso un modelo de consumo que fue traído aquí por los señores Rockefeller a través de estos centros comerciales que empezaron a crear y que los primeros se creó casualmente en Maracaibo, que se llamaba Todo. Eso impuso un nuevo modelo de consumo. Ellos traen todos sus alimentos, nos empiezan a cambiar los hábitos alimenticios, nos cambiaron el hábito de consumo. Cabe recordar que durante la Cuarta República, el mando político estuvo supeditado a las familias con mayor poder económico de la nación. No fue hasta la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia que esta realidad cambió. De hecho, fue la cúpula económica encabezada por Fede Cámaras la que tomó por asalto el poder en abril de 2002. Juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela. El historial de los Mendoza Fleury, el historial de los Alfonso Rivas y compañía, que son representantes de la patente de McCorney. Y así por el estilo, muchos otros que pudiera estar mencionando aquí, porque no nos lo pueden poner como ejemplo, porque ni siquiera han tenido la capacidad para generar una tecnología propia. Porque aquí el Grupo Polar, para poder producir una cosa que ellos llaman migur, que lo llaman supuestamente que es un yogur, que no es un yogur, que es una falsa que le han metido solamente para ganar en eso, tuvieron que contratar a Pascual con los dólares que son del país, porque ni siquiera tienen capacidad para eso. Y entonces se cubren con una fachada de crear un premio científico, ¿no? Y con esa fachada para dar una idea de que ellos son una gente que está... No hay que ver cómo ellos hicieron lo reales, porque ellos eran más fácil importar, porque así no corrían más riesgo, y seguir beneficiándose como intermediador para venderle al Estado, de manera que el Estado vendiera esos productos a precios suscribiados, y ellos seguir viviendo de esa renta petrolera, y enseñaron al pueblo a vivir bajo el utilitarismo que se tradujo en la recompensa y en la miseria humana, que no es más que el vivismo, que fue la manera como enseñaron al pueblo venezolano aquella vieja consigna que la quisieron convertir en una virtud. Póngame donde haya, ¿no? Y no donde haya que trabajar. Por su propio metabolismo, ellos quieren, necesitan, les es imprescindible una sociedad de cómplices y de impunidad para seguir fortaleciéndose como burguesía, la cual históricamente en nuestro país se ha mantenido del robo y del dinero mal habido, de la compra descarada de políticos, del soborno institucionalizado, de la adquisición de medios que los ampares, de las prebendas y del chantaje. En definitiva, todo lo que implique el ejercicio libre del mayor dividendo con el mínimo esfuerzo, sin hacerse responsable de las consecuencias sociales. Bueno, y sería difícil entender completamente el fenómeno de las colas si nosotros no vivimos o recreamos alguna de ellas. Nosotros queremos vivir lo que es el proceso de las colas y vamos a entrar precisamente a este supermercado ubicado en los dos caminos, en la urbanización de los dos caminos del este de la ciudad de Caracas. Así que lo invitamos a que nos acompañe para conocer qué hay detrás de las colas. Vamos. Al ingresar al lugar, uno de los trabajadores me guió hacia el sótano, donde organizaban a las personas en una larga fila para tener acceso a los productos regulados. O sea, no se puede pasar bien, hay que comprar los productos regulados. Lo que tú lees, compraré, pero lo regulado tiene que pasar abajo. Al sol, no. Muy larga la cola. Hasta la sección, no me baja. Pese a que en la cola había un aproximado de 200 personas, me sorprendió el corto tiempo que estuve en ella. Uno de los principales mitos que impulsan los medios y los políticos acerca de las colas en el país es que la mayoría de ellas duran toda una tarde. Seguramente eso ha sucedido en distintas ocasiones y en diversos centros de abastecimiento, pero sería irresponsable asegurar que esa es la regla, porque al menos la que hay que hice en este supermercado duró 20 minutos. Mientras tanto, aproveché la oportunidad de conversar con algunas personas. Tengo una pregunta, ¿sabes qué están vendiendo? Bueno, ahorita están vendiendo, pero se vuelve a la cola, pero no saben qué puedan sacar. Ciertos me sacan leches por lo general, pero yo no sé si es que como había mucha cola, no lo quisieron sacar o... Lo que hacían era, tú agarras cuatro y entonces guardas cuatro y llamas a tu abuelo que vivía al lado de la casa de tu abuela. ¿Entiendes? La gente que se era guardando, guardaba entre los pasillos y no alcanzaba con gente de las que se aburra una cola. Yo puedo ponerla como... Dice la cola para el jabón. Para el jabón. Cuando comencé la cosa, que no hay... Yo, mi hija, cuando me sentó comercial, que había mucho futuro, y no, yo compraba esa desesperación, era lo que tuviera en mi casa. Era tanta desesperación que yo me fui a ver, cuando yo vine, porque yo tenía 32 kilos de leche. ¿32 kilos de leche? El amigasol, y siempre la yo pasaba. Tenía en mi casa, tenía un canto, tenía como tres... Tenía como tres... ...cultos de dinapá, arroz, tenía comida por la... O sea, todos los días comería. Sí, no tenía... No tenía nada para comer una pantalilla. Comía en mi casa de leche. Que yo dure tres meses, o sea, yo dinero de leche, hasta manco. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú cuántas, tú has dejado de coger alguna? O sea, estamos diciendo que no hay comida. ¿Tú has dejado de comer alguna vez? Por lo menos, ¿has dejado de cogerse al día todos los días? No, yo no. Yo estoy mejor, yo era más flaco. Hasta más. Como hasta más. Como conté anteriormente, la cola duró 20 minutos. Luego, recibí un ticket que me dio el acceso al supermercado para adquirir los productos regulados. Me llamó la atención que tras comprar el papel de baño y el café anunció en el supermercado que comenzarían a sacar azúcar y leche en polvo. Por lo que debía hacer nuevamente la cola para adquirir estos productos. La mayoría de la gente afectada responden cuando se le preguntó de cuál era el grupo social que pertenecía. La gente señaló, en su mayoría, prácticamente el 56%. .6% que pertenece a la clase popular y un 43.4% pertenece a la clase media. Y de ellos vimos que la mayoría eran gente de sexo femenino. Y además, vimos que tenían que hacer tres o cuatro veces ir a una cola para conseguir el producto. Una semana después, hice una cola de 15 personas afuera de un mercado chino. Había llegado detergente. Realmente, no comprendía por qué el dueño del mercado tenía que someter a los clientes al inclemente sol del mediodía cuando apenas había 15 personas en cola. Hubiese sido más sencillo entrar directamente al local, tomar el detergente del anaquel y pagar. Pero no fue así. ¿Y por qué? Analicemos la situación. Una persona va rumbo al trabajo cuando se topa con una cola de 15 personas en las afueras de un local. Inmediatamente, la cola le indica visualmente que algún producto escaso llegó a dicho establecimiento. inmediatamente se integra la cola. Después de todo, esta es apenas de 15 personas. Ahora, habría que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué habría pasado si el trabajador no hubiese visto la cola? Y es que seguramente no se hubiese enterado jamás de la llegada del detergente al mercado chino y habría seguido de largo hacia su trabajo. Conclusión, las colas también se han convertido en una herramienta para reproducir las ventas en comercios pequeños. La señora le secuestraron a la niña y le dijeron, si tú pagas los dos carritos en tu mercado, te damos la niña. Si no, no te damos la niña. La señora tuvo que pagar 25 mil para pagar los dos carritos full. ¿Qué? ¿Qué? Imagínate. Sí, sí, parece que la gente está cerrada. Hay que estar cuidados, hay que demasiado. Sí, me he contado de personas que le han quitado la bolsa, que le acercan, pero mira, cuando le acercan, le dicen, mira, dame la bolsa. Claro, o esto. ¿Por la bolsa? Por la bolsa. Y después lo han revendido allá en Petare. Sí, uno ve que es tan desesperado, o sea, estamos desesperados. Sí. ¿A ti no te has robado ahora? No, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no será mentira tantas gente. No, no. Es que estamos viviendo, yo creo que lo que es todo lo que es. Pasen cinco, solo jabón y directo a la cámara. Jabón y directo a la cámara. Ellos no pueden condicionar la venta, ¿sabes? 9, 9, 9, 9, 9. No, bueno. Vamos a ver. ¿Cuántos son? Uno, señora. Es porque se tiene más de dos. No, no. Se pretendieron generar una situación manejando cuál era el consumo alimenticio para que veamos que sí estamos frente a una guerra porque no se trata de un discurso ficcional, elusivo, evasivo, demagógico, mentiroso, como se acostumbraron ellos, un discurso fáctico, un discurso real que tiene que ver con lo que está ocurriendo, que ellos demuestren lo contrario a lo que nosotros estamos diciendo. Antes de continuar con el análisis de las colas en el país, haremos un paréntesis para mostrar un extracto de un reportaje producido por la cadena española Antena 3 contra Venezuela. Uno se pasa la vida en una cola. Entonces, tú estás a las 5 de la mañana y a lo mejor a las 4 de la tarde te dejan entrar y cuando entras no tienes lo que tú estás buscando. Ese es el principal problema. Cualquier persona que vea este trabajo audiovisual pensaría que en España no existen colas y que los periodistas de Antena 3 no tienen ninguna situación hostil a la cual abocarse en su país. Pero, la realidad es otra. Nunca antes en Vigo una feria de empleo había tenido tantos visitantes. Miles de personas han hecho cola durante todo el día para poder entrar en el salón de la zona franca donde se celebraba la feria en Pregalia. Y la espera tenía un fin. Para entregar currículum si acceder a algún puesto de trabajo. Muchos llevan desde las 7 de la mañana haciendo cola esperando su turno. Queda vértigo. 6.202.700 parados. España supera por primera vez en su historia la barrera de los 6 millones. Más de un 27% de la población activa está de brazos cruzados. Somos cuatro personas y los cuatro mayores de edad y sin trabajo ninguno. Y cobrando mi mujer y yo la ayuda. Y pagando hipoteca claro que es lo que nos tiene un poquito agobiados. Claro que tenía que hacer algo porque cada vez somos más. Entonces si cada vez te están haciendo más recortes y ahora he oído que si la jubilación a más años o sea que no sé a dónde van a llegar. La gente que llega a Curruja que llega a los repartos de Curruja es gente que llega para pedir alimentos para ese día esa semana no tiene comida. Este año no nos piden para Haití ni para África sino para España. Es algo histórico. Por primera vez Cruz Roja lanza un llamamiento de ayuda para los propios españoles. Mientras en España la tasa de desempleo se ubicó en 23,4% en 2015 en Venezuela pese a la situación económica que afronta la nación el desempleo cayó a 6,4% a finales de diciembre de 2014. Los productores de En Tierra Hostil deberían comenzar a hacer reportajes en su país. Volvamos al fenómeno de las colas. Al salir del mercado chino me informaron en el trabajo que había cola en un supermercado cercano. Sin pensarlo me acerqué a ver qué estaban vendiendo. En esta cola detecté otro fenómeno curioso. Ese día estaban vendiendo cuatro pastillas de jabón de tocador dos kilos de arroz y dos kilos de detergente por persona. Observé que todos los clientes compraron el máximo del ofertado. Es decir que quien probablemente fue al supermercado a comprar arroz terminó llevándose el detergente y el jabón de baño como una acción de previsión. Entretanto los productos se agotan con mayor rapidez reproduciéndose así el fenómeno del desabastecimiento. Cabe destacar que aunque Fede Cámaras alega que la situación de escasez y desabastecimiento en el país se debe a fallas del modelo gubernamental otros grupos empresariales desmitifican este argumento. Por ejemplo la empresa mayorista macro de Venezuela. A pesar de que estén produciendo lo que nosotros insistimos es que ni que produzcamos 100 mil toneladas más con un esquema como el que está ahorita con esto de que todo el mundo está como loco consumiendo comprando todo esto vamos a poder solucionar el problema hay que equilibrar las cosas yo te diría que quizás un 30% de la gente que está en esas colas es porque realmente necesita el producto hay otro grupo de gente que lo hace por nerviosismo y creo que hay producto bueno la cifra que te muestro que en este momento en el mes de enero que es quizás el peor mes del año en cuanto a poder ir recuperando los inventarios eso ha sido tradicionalmente toda la vida así que nosotros estemos recibiendo que no es una situación que pasaba en años anteriores que nosotros estemos recibiendo 16% más de toneladas de productos sobre todo productos básicos es un hecho claro de que aquí hay productos y que se está produciendo la situación que estamos viviendo ahorita antes no se presentaba y esto es algo que a los venezolanos les tiene muy mal a nadie le agrada que hacer colas de 8 horas 9 horas las colas el acaparamiento y el desabastecimiento programado no son prácticas nuevas en venezuela como suelen afirmar algunas personas desde las primeras horas de la mañana miles de venezolanos se congregan frente a los supermercados y tiendas de caracas haciendo cola para comprar productos alimenticios esta es una situación totalmente nueva para la población de esta ciudad que casi nunca ha estado acostumbrada a hacer cola para comprar alimentos pero es una muestra del grave desabastecimiento que sufre la ciudad durante los días previos al 27 de febrero de 1989 podíamos leer en la prensa nacional información como la siguiente yo en venezuela nunca he hecho cola para comprar comida nunca en la vida es primera experiencia que se tiene en venezuela para esta para poder comprar comestibles bueno es algo insólito nadie lo esperaba totalmente nuevo para ustedes si realmente nunca recordaba haber hecho cola para comprar primera vez que se ve esto es una situación totalmente nueva para ustedes para nosotros que piensa de todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos días bueno que esto es la lesión que ha dado al pueblo de que las cosas que hay que hacer es justicia en 1989 los empresarios acapararon los productos de la cesta básica esperando las medidas neoliberales de Carlos Andrés Pérez para venderlos a precios exorbitantes sacándole una jugosa ganancia especulativa a cada litro de leche kilo de carne y paquete de harina de maíz que faltaba en la mesa del venezolano de hecho estas acciones del sector empresarial contaron con el amparo de los políticos de turno a diferencia de aquella época el empresariado no posee actualmente el respaldo del gobierno nacional para emprender acciones antieconómicas similares de allí el interés de ciertos sectores en distorsionar la economía para ejercer presión política el mismo el mismo comercio es quien tiene la culpa de todo lo que está aconteciendo porque en todos los abastos que se saquearon se consiguieron todos los elementos acaparados de la dieta del venezolano y no solamente eso sino que aparte de todo eso que usted está viendo el mismo estado reconoce que ellos incluyeron crearon todo este fenómeno para que ocurriera usted iba a comprar una semana antes de esto y decían cómpralo hoy porque la semana que viene viene al triple y eso fue creando una tensión pero tan bárbara que cuando llegó el día lunes la gente en vez de comprar lo que hizo fue que salió a la calle a saquear hoy parecen estarse aplicando las mismas prácticas en el país hagamos un ejercicio de reflexión cuántas de las empresas cuyos productos están supuestamente escasos han quebrado al distorsionar todo el proceso de la cadena de comercialización con un carácter conspirativo para crear una guerra buscan presionar al gobierno para colocarlo de rodilla siendo que ellos están beneficiados precisamente por lo que es el dólar en la próxima entrega de y si lo pensamos bien usted se da cuenta que durante estas guerras que no han generado ellos usted busca la leche y no la consigue pero consigue yogur consigue el queso consigue este dulces que son tratados de leche me encuentro en petares donde los productos que tú no encuentras los puedes hallar aquí pero mucho más caros porque los revenden los buhoneros a ver qué tienes aquí pariadito oye mira el tono no tenemos que comer y si existe algo que comer tienes que hacer una cola kilométrica la cual no voy a hacer para conseguir alimento lo has comido hoy claro